Ya no aguanto, tú te tienes que en la tienda Entonces por qué me llamas, el que no soporto tu jodienda Pa' ti F5 mama, yo te lo dije Y tú te fuiste, entonces te jodiste, entonces te jodiste Ábrete, como se abren todos los días la puerta de mi carro Que yo te fumé, de ti queda la carilla pa' que se acabó el cigarro Otra me acompaña a fumarme un blanco De ti ya no quiero ni la rila, de que tú me tenías de vacilón Había miletas en dos días, tu cámara como la espuma y yo me tome esa cerveza Hoy te diste cuenta que tu mundo está de cabeza y relajado Es que tu presencia me expresa, tú no eres un boomerang que se va y regresa, no No quiero tus mensajes en WhatsApp, quédate donde estás que te pasa Ahora me convierto en tu amenaza, escúchame a mí Que no aguanto, tú te tienes que en la tienda Entonces por qué me llamas, el que no soporta tu codienda Pa' ti F5 mamá, yo te lo dije y tú te fuiste Entonces te jodiste, entonces te jodiste Ya no te quiero ver y no me escribas por WhatsApp, te elimines de mi contacto Ya tengo otra vez que no quiero saber de ti conmigo mismo, yo hice un pato Lo juro por mi vida yo no me detracto Le dígate a que Dios que yo sigo quitar, entiende ese mensaje que te voy a regresar Así que dame pa' si piéntete en el acto Otra me acompaña a fumarme un blog De ti ya no quiero ni la rila Mientras tú me tenías de vacilón Había miletas en dos días, en dos días La locura A tu alza, te pete Pa' ti empecincotas Abrete como el paraguas Que ahora es la que llueve A tu alza, te pete Pa' ti empecincotas Abrete como el paraguas Que ahora es la que llueve Otra me acompaña a fumarme un blog De ti ya no quiero ni la rila Mientras tú me tenías de vacilón Había miletas en dos días, en dos días A tu alza, te pete Pa' ti empecincotas Abrete como el paraguas Que ahora es la que llueve A tu alza, te pete Pa' ti empecincotas Abrete como el paraguas Que ahora es la que llueve Que no aguanto No me parece que me atiendas Tienes un poco de mi amas Es que no me muerto tu tienda De ti ya fue junto, mamá Yo te lo dije Y tú te piste Y tú te jodiste Y tú te jodiste